Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Hip Hop Zamora. Una vez más vamos a tener un invitado de lujo. Se trata de uno de los principales elementos dentro de la historia del Hip Hop en Zamora. Se trata de Marco, conocido como Agonías. Vamos a poder disfrutar y poder conocer un poco las raíces, un poco los inicios de toda esta cultura Hip Hop en Zamora, desde la perspectiva del baile, desde un poco el rap. Ahora veremos un poco mejor. Veo que también esta vez hemos sido muy puntuales, así que creo que tenemos por aquí ya Agonías. Así que vamos a invitarlo. Muy bien por ahí. Ya os digo yo que la entrevista de hoy nos va a dejar indiferente. Todos con un boli para poder conocer la historia de Hip Hop Zamora. Muy buenas, ¿qué tal andamos? Agonías. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, perfecto. Mira, es que como somos mayores andamos con los pinganillos. Muy bien, pues por aquí también genial, así que mira, aspecto técnico lo tenemos hecho. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Hoy ha salido a dar una vuelta o algo o has podido ir a salir un poco a tomar el aire? Sí, no, como tengo moto voy al garaje a echarle un arrancado, porque si no la pobre en la batería es chungo. Bueno, bueno. Aprovecho, voy dando un paseico, el pego un arrancado, lo tengo un rato, doy una vuelta por el garaje, que no se puede salir. Sí, sí. Aprovecho un poco a salir y que agarré un poco el aire. Bueno, pues si quieres empezamos, que ya tenemos aquí bastante gente conectada. Tenemos aquí a Hortas, a Sille, bueno, hay bastante gente por aquí ya. Pues utilizo... Te pasa, gorras. El Hortas no falla. Ahorita estáis siempre apoyando. La verdad que muchísimas gracias a todos. La verdad que estamos con mucha ilusión un poco con este proyecto, poder conocer los inicios y, bueno, como ya sabéis, un poco todos los diferentes elementos, todos los que han llegado por aquí. Y hoy, mira, vamos a poder conocer los inicios del breaking en Zamora, que ahora hay que todo un lujo. Y ahora que estoy aquí también con el boli, como siempre, yo creo que lo voy a usar más que nunca. Muy buenas, Dor, ¿qué tal? Bueno, por inicios, si hay alguien que no te conozca, ¿te podrías presentar, por favor? Hombre, pues yo me llamo Marco, pero todo el mundo en aquella época, bueno, y ahora yo creo que también, me nacen con la agonía. Os puedo decir mi edad, pero el pobre va que se va a sentir un yogurín. Yo tengo 44, este 45, dos que haga ahora. Así que soy ya, como tú dices, sí, soy vieja escuela, porque mayor soy un rato. ¿De dónde viene esto de agonías? Que es verdad que todo el mundo, yo te conocía como agonías, es verdad que bueno, pues luego ya vas conociendo a la persona, pero te lo me enmarco. Pero ¿de dónde viene esto de agonías? ¿Es tu apellido o de dónde viene? No, a ver, lo de la agonías era porque, vamos, cuando estábamos bailando, cuando estábamos haciendo alguna cosa, mira este tío, hasta que no agoniza, no para, ¿sabes? Es que en aquella época era un poco más raro, porque por ejemplo, a ver, te puedo contar la historia del mote de, la historia del mote del canario también, que se llama canario no porque viva en Tenerife ahora, ¿eh? Se llama canario porque tenía un chándal de estos de, de yonki de los años 80, como se suele decir, que era amarillo, pero amarillo, 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 pollo. Y quedó el canario. A día de hoy, a día de hoy, lo seguimos llamando el canario, así que bueno, bueno, y cuéntanos un poco... Es lo que pasa con esos motes. Sí, sí, esto de los motes, la verdad que todo tiene su historia, la agonía, la verdad que parecía que te los ponen, nosotros los elegimos, a veces esto... Sí. Muy bien. Pues bueno, entonces te vamos a llamar Marco, ¿vale? Y cuéntanos un poco tu historia. ¿Cuándo fue la primera vez que entras en contacto con el hip hop? Pues yo creo que entré en contacto a la vez que el canario y después que el Ramón, que el Bones, que ahora lo llaman el Char, yo lo voy a llamar Ramón porque lo he llamado Ramón porque éramos, pues eso, vecinos de aquí del barrio, de dos, tres calles, y yo creo que él ya conocía gente y fue por el que empezamos a escuchar este tipo de música, porque el canario y yo que éramos los dos más amigos ya de la infancia, entonces estábamos más en el lado melenudo, porque escuchábamos Barón Rojo, Obús y Sagrazón y cosas de esas, y los Maiden y cosas de esas. Entonces, a raíz de conocer a Ramón aquí en el barrio y ir por su casa, que ya nos ponía alguna cosa de Gijón, nos empezó a molar y a partir de ahí, para adelante. ¿No fue un poco Ramón el que os introdujo un poco en la música? Sí. Sí, podríamos decirlo que sí. Vale, vale. ¿Y ya con el baile propiamente, o él también tenía por ahí algún videoclip, o cómo visteis esto de empezar a bailar breves? Yo creo que empezamos por eso, porque vimos alguna vez, pues eso, el tocata o el aplauso, los programas de estos de televisión, que en aquella época también era difícil, porque el que tenía VHS en casa era privilegiado, porque estamos hablando de que yo cuando empecé a bailar, que empecé con Araujo, estamos hablando del año 88, finales del 88, primeros del 89. Estamos hablando... Sí, sí, vamos, el tocata, si no me equivoco, era del 85-86, me parece. Sí, entonces incluso que eso ya se ha visto antes, ¿no? Y para el galín... Sí, alguna cosa que veíamos por ahí, bueno, yo también tenía la ventaja y tuvimos la suerte de que yo, mi tío, trabajaba en la Ramsés de camarero y nos empezaron a dejar entrar con menos edad de la adecuada y allí en la pantalla ya ponían vídeos musicales y ponían alguna cosilla y... Y entonces, pues veíamos algunas cosas y dijimos, va, pues vamos a ver si hacemos nosotros algo. Bueno, bueno, Saúl, y antes de verlo propiamente en los medios, llegaste a ver a alguien en Zamora bailando, donde estuvimos aquí un poco preguntando y según lo que yo he investigado hasta ahora, vosotros seríais tercera generación, supone que hay una generación en el 85-86 de Bienbe, Gabi, Carlos el Breaker, Kevin y Luqui, luego supone que hay una segunda generación de Hermosa, Miguel y Feni, y vosotros, si no me equivoco, seríais ya la tercera, eso, con el Lujo, con más gente, ¿verdad? Sí, a ver, yo la primera generación no los conozco personalmente, el único que he oído hablar de él es el Carlos el Breaker, y luego sí, Hermosa sí lo conozco personalmente, por eso, porque ya tenía relación con Ramón, y entonces a raíz de Ramón pues sí lo conocí y alguna cosilla, pero tampoco yo creo que lo vi bailar un par de veces, no lo vi bailar mucho más, y Miguel y Feni sí, porque a Feni tengo la suerte de que lo conozco un poquito más y sí, pero tampoco los vi mucho, tampoco los vi bailar mucho. Muy bien, ¿y en qué edad tenías cuando empezaste a bailar? Pues mira, en el 90 tenía 15 años, pues eso, 14 años, 13, 14 años, pero con 13, casi 14. Mira, aquí está diciendo, un grande abrazo para toda Salamanca, que sin duda ahí Zabones en la banca siempre hemos estado súper unidos, y sin duda pues Agua, Alto Contraste, Faes, Bento, Bones, toda esta gente también ha sido una gran inspiración. No sé si tú tuviste, ¿has conocido a Lagu? Porque Lagu también, ahora que no sé ahora exactamente en qué año él empezó a bailar, pero vamos, también él es de las primeras generaciones en Salamanca, si no me equivoco. Sí, yo creo que algo coincidí, porque sí hacíamos bastante, cogíamos un bus y nos montábamos 10, 12, 15, 20, y me acuerdo una vez que fuimos, que no sé qué movida había en La Fresa, en una discoteca de Salamanca, y llenamos un autobús de estos de la línea Zamora-Salamanca, y nos fuimos para allí todos. Muy guay. Mira, y Carlos Javier está diciendo que él cree que, bueno, su primer contacto con el baile, que fue al verte a ti, el Araujo, en la Ramsés, haciendo la pluma. Así que, qué guapo. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, pues vamos a seguir, perdona. Bueno, entonces, ¿qué te motivó a bailar? Que fue un poco cuando dices, madre mía, quiero hacer esto. ¿Y cómo se bailaba en aquella época? Es algo bastante diferente, quizás, a lo que es actualmente. Y aparte de que no había información, ¿no? Por un lado, también, por otro lado, hubo ese hecho de que no hubiera mucha gente compartiendo con vosotros. ¿Cómo bailaba eso? ¿Cómo era el baile en aquella época? ¿Y por qué empezaste a bailar? Pues que, en aquella época, yo creo que no. Break como break, no es que fuera break total. Porque nosotros, pues hacíamos también mucho poppin', mucho lockpin', mucho funk, mucho rap, y mezclábamos algún truco de suelo, porque nosotros de eso no teníamos información ninguna. Ya te digo, es que tenía un VHS para poder ver las famosas películas de Break Steve, de Break, pues era, me trajo. Jack Street y Breaking y Breaking 2, pues... Pero bueno, nosotros veíamos más, pues eso, cuando íbamos... Pues eso, como nos dejaban entrar, que había sesión de tarde en Ramses, de 7 y media a 10 y media, veíamos los vídeos allí en la Ramses, y veíamos los vídeos, please, y tal, y dices... Venga, vamos a ver si hacemos esto, y tal, y empezamos, 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 y... Y a la tontería. ¿Y qué tipos llegasteis, cuando ibais al suelo? La verdad que yo también recuerdo de iros haciendo la pluma, o el potro, lo que era esto de que saltabais haciendo el pino, varias veces... Sí, hacíamos el potro. O dónde los veíais, o se os ocurriera a vosotros, ya estabais ahí un poco investigando... A ver, yo creo que el potro, yo creo que fue una invención rara mía. Porque estábamos haciendo, no sé si estábamos en el Lleado Felipe, o en algún sitio así, con hierba, y andábamos intentando, pues eso, hacer el pino, y aguantar lo máximo posible, y soltar una mano, y ponerla en la cabeza, y hacer alguna historia, y que me voy, que me voy, reboté, volví, hostia, pues qué guapo, y si lo hacemos más seguido, y tal, y así, venga, y ahora que ya nos sale mejor, porque nos damos una palmadita, y ahora por qué no lo hacemos haciendo el círculo, y yo creo que fue así lo del potro. Lo de la pluma también, yo creo que salió por eso, porque estabas haciendo el pino, y cuando te cansabas, en vez de dejarte caer o tal, pues te dejabas deslizar haciendo la pluma, y ya está, y acababas en una pose así, un poco chulesca, o alguna, por favor, para no dejarte caer y quedar espanzurrado ahí, pues, para qué quieres chulo. Sí, porque, ¿teotras desde el principio bajasteis al suelo, o al inicio, bueno, era más rap, o... Sí, era más rap, yo creo que era más rap. También conocíamos, y venía con nosotros Domingo, un chaval, y es primo de Zosac, y ese le pegaba mucho a Michael Jackson, ese tenía estudiado a Michael Jackson a tope, y entonces, pues, entre un par de pasos de Michael Jackson, otro par de pasos de Funky, otro par de pasos de Héctor Otro, pues, y luego, pues eso, tirabas algo, pues, lo empalmabas con un molino, o metías un potro, o hacías alguna. Qué bueno, sí, claro, las puras ganas de pasarlo bien, de reaccionar un poco a la música, y como también nos pasa nosotros al inicio, ¿no?, de técnica cero, de no saber diferenciar incluso entre bailes, ¿no?, entre popping, locking, breaking, incluso new style, lo que sea, un poco ese bailar rap, que luego ya posteriormente, pues, bueno, ya hemos ido un poco, teniendo más información, y aprendiendo un poco las diferencias, los pasos, y todo eso, que guay. Y luego, ¿tú llegaste a bailar, o incluso ahora, bailar otros bailes? ¿Qué decir, bailabas popping y locking, y a lo mejor has bailado uno de salsa, o otro tipo de baile? Sí, ahora, más mayor, sí, bueno, he estado mucho tiempo, no sé, como unos catorce años, he estado metido en el mundo del folclore, o sea, baile tradicional, regional, con los concursantes y los cabezudos, y luego sí, he estado saliendo con una chica, y nos apuntamos a salsa y bachata. Sí, que te gusta bailar, y que lo llevas para, vamos, que no sé, el pecado, que guay. Y en aquella época bailabas algo directamente, fue el break, y a lo mejor deben ver Michael Jackson, o este tipo de artistas, ¿no?, que bailaban de una forma un poco excepcional, y que... Sí, no, es lo que hacíamos, porque luego hacíamos, en aquella época no existían los móviles, estábamos en la prehistoria, no existían los móviles, VHS no había más que en cuatro casas, no existían los móviles, porque tenía teléfono fijo en casa también. Bueno, en los noventa ya, algún teléfono ya había más, pero ya te digo, no había móvil ni uno. Claro, ¿y con qué tipo de música bailabais? A ver, es que luego es muy relativo, porque hablamos de rap como cultura, como... Sí, claro, que a lo mejor al principio tampoco nadie lo tendría claro, ¿no? Que a lo mejor, por un lado veías pintada, veías pintada, estaba en lo del baile, rap, pero a lo mejor, hasta que te das cuenta de que eso es una cultura, que tiene diferentes elementos, pero sí que está todo unido, más en aquella época, ¿no? Con los que hemos hablado, incluso con López, con Dor, con Jeremy, ¿no? Y bueno, tanto, como al inicio todo estaba tan unido, tan hip-hop, a lo mejor en el grupo de amigos había uno que cantaba, uno o varios que pintaban, dos o tres que intentaban bailar algo, ¿no? No sé si era un poco por ahí. Es que en aquella época lo que pasaba es eso, que claro, nosotros íbamos con Ramón, con el Bones, y sí, él manejaba más música porque le gustaba, bueno, como verás, sigue con los Apolo, y sigue produciendo y sigue dándole ahí caña, y entonces sí, con él escuchábamos más Randy en sí, Ice-T, Public Enemy, Doctor Grey, Ice Cube, y cosas de esas. Pero luego para bailar había temazos de esos grupos que se bailaban de puta madre, pero luego también, a ver, yo era muy fanático de Snap. A mí me ponía a ser de Power y me partía los cuernos donde fuera y como si había piedras de molino. Yo me ponía a ser de Power de Snap y el Jeremy te lo puede decir, y ahí estaba yo marcándome unos pasos. Pero bueno, había buenos temas para bailar en aquella época también. También buscabas un poco, pues eso, que se te acoplara el ritmo, por lo menos yo, buscaba que se me acoplara el ritmo un poco a lo que yo hacía, a los movimientos que yo hacía, a los pasos que yo hacía y tal, que me cuadraron un poquito. Más, yo hacía por estética, no porque supiera yo de coreografías o de baile o de nada. Sí, sí, una cosa totalmente... Más por estética. Y en esa época, ¿entrenabais como tal o simplemente íbais a las fiestas? Que vosotros teníais algún sitio de entreno, igual que a lo mejor la ZSB La Baguada o nosotros en León Felipe, vosotros teníais un sitio de entreno o directamente íbais a Ramsés y de allí fluíais con la música. ¡Oh, qué va! ¡Nosotros entrenar! ¿Qué era eso? ¿Entrenar? Entrenar, ¿no? Si, a ver, estaba ahí el otro día, hablaba López, debajo del puente de la autovía, que encerabais y tal cual. No existía el puente de la autovía en mi época. No lo habían construido todavía. La Baguada, el primer curso académico fue 88-89, porque yo estuve en La Baguada y fue 88-89. Entonces, ir a La Baguada tampoco se nos pasaba por la cabeza. Entonces, pues eso. Luego, entrenar, pues ya te digo. Yo, entrenar, entrenar, ¿no? Lo que hacíamos es que como, lo que tú dices, Ramón, la música y cantar. Teníamos a Andrés que se le daba a los patines y al grafo y tal. Pues, ah, lo voy a marcar un grafiti. Y se le ocurrió que compráramos un cacho de hule, de cintasol o hule, aquí en las cortinas, lo pillábamos, echábamos el loro al hombro, el cintasol al hombro y que me voy a pintar para ahí para abajo, que me voy a pintar. Bueno, llevábamos el loro o el tal y mientras uno pintaba, el otro. Pues bueno, a ver si saco alguna estupidez nueva. Y te pegabas unas hostias porque allí con las piedras de la vía, cuando te pegabas la hostia decías, madre, cómo me he dejado el riñón de Don Blanco. Y es lo que hacíamos, porque luego es eso, a las siete y media habría Ramsés, la sesión de tarde, hasta las diez y media y venga, o la Ramsés o la Tizas o... Claro, creo que ya estemos hablando de nombres actuales, que la Tizas es lo que, no sé si ahora se llama London, la Anaconda es una 3, un poco para también ubicarnos entre generaciones, y saber dónde, bueno, y la Ramsés, que es la Ramsés, en el principio de Asturias. Existían otros garitos, porque existía la mandrágora, que es lo que es ahora lo de las oficinas centrales de Mafria, ahí en la esquina de la Marina. Lo que era el Proxy también era otra discoteca. La verdad es que en aquella época había garitos grandes, discotecas, salas de fiesta grandes, había garitos bastante grandes. Y bueno, tuvimos la suerte de que pillamos a Jesús, al Jockey de Ramsés, que también era un poquito macarrilla como nosotros, le gustaba vernos y nos ponía temazos. Y luego cuando vino Agustín y Javi también nos ponían temas para que nos marcaramos unos... Bueno, igual, y si no, pues mientras nos íbamos para el oscuro y íbamos practicando. ¿Entonces llegaste a practicar más elementos? ¿Llegaste a hacer graffiti? ¿O a intentar escribir alguna letra de rap? No. Intenté con la tabla de skate, porque ya te digo que a Andrés le gustaba el role, los patines y tal, y me pegué una hostia, se me salió la rodilla del sitio, estuve dos meses jodido y dije, hay que tu culo al skate, y la madre que lo parió, que yo me quedo con mi baile y dejarme en paz de más historias. Y el de las letras era Ramón y Willy. Serían ellos de los primeros que... bueno, el primer grupo, ¿no? El sector criminal, si no me equivoco, fue el primer grupo de rap de Zamora. Sí, porque nosotros cuando íbamos por ahí... No me equivoco, 91-92, por lo menos cuando estoy preguntando, hasta ahora, yo creo que es un poco lo que he sacado en claro, que 91-92, el primer grupo de rap, es un sector criminal con Willy y Ramón. ¿Verdad? Sí, yo creo que... a ver, ellos empezaron a hablar con gente como el Varas. Ajá. Sí, entonces, yo creo que había un sector criminal ahí, medio por Palencia o por ahí, y se cogieron el nombre de sector criminal con... Bueno, ¿con qué fue? Lo que él es ese pose Zamora, la pose Zamorana. Mira, está diciendo ahí un grupo, estaba un grupo Andes, se llama DMA, bueno, ya seguiremos por ahí investigando. Y de graffiti que no había cuando tú estabas ya en la movida, entonces en el 88-89, ¿ya había graffiti en Zamora? Sí, ya te digo, porque yo a Willy le daba algo al graffiti también. A ver si me has visto ahí la foto. Sí, Willy le daba algo al graffiti, Andrés le daba algo al graffiti, y luego también pues esta peña, bueno, yo los conocí más tarde, pero sí, estaba Sace, estaba Sune, eran más jovencitos que nosotros, pero empezaban ya a hacer algún pinito por ahí. Sí, pero ya te digo, ya Ramón se movía entre Zamora, Palencia y Willy también tenía algún contacto en Madrid, y entonces... ¿Te das cuenta de la primera jam o la primera fiesta que hayáis hecho solo de rap o de hip hop? No sé si en esa época llegasteis a hacer alguna fiesta o alguna jam en Zamora, ¿te das cuenta? A ver, yo creo que como fiesta, como jam, no, organizábamos algún evento de esto de tipo, porque no podíamos llamarlo concurso tampoco, tipo exhibición de baile o alguna historia así, siempre para que se animara la peña y fuera, pero vamos. No, como jam, 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 o organizado por el ayuntamiento, dentro de una fiesta importante de Zamora y tal y cual, no. ¿Y las exhibiciones que habéis hecho, por donde en algún barrio, habéis hecho alguna exhibición incluso de break, has llegado a bailar en alguna fiesta de barrio, que es más o menos, por lo menos en mi época, algo común, de bailar en los bloques? No, eso, eso empezó más, eso, cuando Jeremy empezó en la movida y tal, con los de los bloques y vosotros y tal, yo creo que empezó en esa época, porque en mi época no, en mi época lo que hacíamos era la típica fiesta de discoteca, como se hacían los viernes las fiestas de instituto, y organizábamos nosotros alguna fiestecilla y tal, pero como fiesta de barrio y esas cosas, no, nosotros, en aquella época, nosotros con la ropa ancha no estábamos muy bien mirados. ¿Sabes? Serías un poco ahí, porque son los originators también en la estética, ¿no? En esas fotos también que me has pasado, que he podido ahí compartir por el Instagram, porque estáis ahí, todo el sector criminal, y tenéis ahí eso con las ropas anchas, gabardinas, las gorras... Más anchas, galardinas, bombers, de beisboleras, los pantalones lo más ancho que pudieras, zapatillas, llevabas botas de básquet contra más lengüeta mejor, porque metías un poco los pantalones y que se viera la lengüeta, y claro, las gorras, nosotros las gorras no las llevábamos planas, las llevábamos totalmente cuadradas, tipo techo casa, entonces, bueno... ¿Y todavía guardas, porque estoy viendo, ropa de aquella época? Todavía tengo, todavía tengo alguna gorra por ahí. Qué bueno. Y la verdad que, en el sentido de la estética, tú entonces sí que entraste muy en la estética del hip-hop en esa época. Sí, sí, sí. Es como un resumen, bueno, de cómo vestís en esa época habitualmente vosotros. Sí, sí, no, nosotros a diario, como se sabe decir, nos veíamos y íbamos vestidos así. Luego, yo creo, nosotros, porque luego empezó la estética de los pantalones más caídos o tal, pero nosotros no los llevábamos caídos, los llevábamos anchos, pero los llevábamos en su sitio. Unos llevábamos cinturón, otros llevábamos, otros llevaban cuerda, como el Araujo, para que no se le cayeran, pero llevábamos. Luego hubo una época que llevó los Chris Cross y el Araujo le dio por darle la vuelta a los pantalones, a los Chris Cross y... Y había alguna tienda de ropa urbana, o bueno, no sé cómo se podía llamar a qué época, o simplemente la compraba el Sánchez y ya está. O había alguna tienda especializada en Zamora o Mayolins... No, no hacía nada nada. Ibas a una, si querías una béisbolera, pues eso, a una tienda de deportes y te decía, no, tu talla es la M. Y yo, no, yo quiero una XL. qué bueno mira lo que dice el hortas almacenes barcelona y dame la talla más grande que tengas recuerdo en un rapero en zamora es el agonías en una derbi roja con el oro petando y alucinaba muchísimo ya son varias personas que lo dicen nosotros ya oímos hablar de ti en el león felipe alguna vez también tuvimos la suerte de que pasar por ahí y hablar un poquito contigo pero hará que marcar una un inicio no de una cultura que se está formando que está en desarrollo que llega a zamora que tampoco tenemos ni idea muy bien ni de qué es simplemente mejor las sentimos que nos flipa con la música que escuchamos la estética quizás de la ropa o de o del baile no y simplemente te dejas enamorar no y le das caña dejas que fluya que fluya te mola sigues el rollo pasas el rato con los colegas y te gusta y no te importa lo que diga la gente de mira esto es que pintas llevan o no como decía va que te la suda dices mira te la suda lo que diga la gente yo me divierto me lo paso bien no estoy haciendo ni me estoy robando ni estoy robando ni me estoy metiendo con nadie estoy aquí haciéndome unos molinos o partiéndome la cabeza o limpiando el suelo como decían algunos que vas a limpiar el suelo de qué cojones de esa época nos hemos tenido un montón de cuando estamos entrenando de que alguien viene viene no sé qué la poli un vecino que no le mola que estés bailando a ti te ha pasado alguna anécdota y quieras compartir de aquella época que estuvieran dando en aquella época era normal ibas por la calle con el lodo al hombro y te paraba la policía sí o sí era sí o sí es más te paraba la poli igualmente fueras tú solo al instituto total sólo con verte con los pantalones anchos la gorra y esas pintas documentación por favor y ya no te cuento pues eso íbamos con el huli algún sitio hoy niña todos fuera de aquí van berros los vecinos el que no nos llamaba a la policía y si vas por la calle y con el loro ibais 4 o 5 la gente se retiraba como si tuviéramos la lengua siempre continúas en contacto de alguna manera con él porque vosotros poner un poco por orden en tu caso cuando dejaste de bailar y por qué o cuando te apartaste un poco más de entrenar si no me equivoco hablando una vez contigo me comentaste que tuviste que ir a hacer la mili quizás eso fue un poco el inicio yo mediados del 94 me marchó a canarias hace la puta mili servicio militar estoy para ahí un año desconectado porque marché para canarias y entonces pues eso de venir todos los días de semana como que no viene en agosto del 94 en el permiso que viene como 15 20 días pero vamos estuve más desconectado y ya es cuando empezó a entrar gente nueva tipo tipo main tipo esta gente empezó a unirse al araújo y tal y cual y yo es cuando cuando empecé a conocerlos en el 96 94 95 yo es cuando los conocí cuando viene en febrero 95 febrero marzo 95 cuando vine y los empecé a conocer y tal y cual y luego pues dejarlo pues lo que pasa siempre tema de pues te pones a currar te echas pareja ya más seriamente y empiezas a dejar un poquito de lado empiezas a dejar de ir más con la gente empiezas de dejar de dejar de ir todos los días a arrancés como antes que ibas todos los días porque tenías la suerte de que abrían de siete y media a diez y media pues ibas cuadraba a las ocho ibas a las ocho te cuadraba a las ocho y cuarto y dejas de ir un poco por eso porque pues con con la chica con la que estás por las veces de ir a otro sitio o el curro llegas un poco reventado y ese día no te apetece más que ducharte y espanzurrarte en el sofá la generación es que a medida después tanto los bloques que si no me equivoco ellos empezaron por el 97 todos los camas también con víctor no por una entrevista pendiente en la zsb que empezó en el 98 tú llegaste a estar en contacto directamente con ellos de hablar con ellos de que usted preguntaran algo o no hay esa oportunidad preguntar algo no pero vamos yo creo que si coincide algo con ellos pues ya te digo que estaba cosa que estaba su primo y tal y son todos son dos vecinos de aquí del barrio pues también vivo los bloques vivo en la calle colón donde son todos vecinos del barrio y si siempre para mí por el barrio por nos juntábamos los pillaba bailando pues me unía a ellos un ratito lo que fuera un par de trucos tal y cual y luego yo seguía a lo mío y por lo típico el buen rollo que teníamos un poco también lo que lo que estamos comentando por aquí horta es que yo también aunque ya hace bastante que no estoy viviendo diariamente en zamora pero cuando ha ido alguna ya me he podido acercarme también casi siempre te he visto por ahí quedará que siempre ha seguido un poco en contacto lo ha estado vinculado a la cultura y cuando ha habido algo y te has enterado siempre ha sido ahí apoyar a echar aunque solo sea aunque solo sea a ver y estar allí pues eso saludar a la gente los festivales de primavera yo recuerdo que alguno ha ido y creo que en uno si estuvo el main un poco picajoso anduvo allí venga que a echarte un pique conmigo y tal y creo que en un festival de primavera no sé si fue en el año 2004 con las fechas que hemos ido ahí pillando fueron los dos años de los que hubo el festival de primera como tal como con el rey con el graffiti los conciertos de rap y ya pusimos un hule y bueno hay la gente me acuerdo que había un hule y estaba mal con lo que estaba lópez estuvo bailando una chica también que creo que luego yo coincide con ella yo coincide con ella es lo de los bailes regionales en el grupo de que se llama carmen y ese año ya te digo me anduvo picando un poquito el mail y nada hice cuatro pasos tiene un par de trucos y poco más pero sí algo luego pues eso cuando jeremy oye que vamos a actuar en el festival de primavera vamos a actuar en lo del sereno que voy a pinchar en tal sitio y para ti que es el hip hop para ti tú ves esa idea de como una cultura algo que tiene diferentes elementos lo ves como lo ves tú aunque qué es lo que ha aportado a tu vida el hip hop ha aportado algo no ha sido una moda que ha pasado por ahí a ver en mi caso a mí me ha aportado es amistad y hermandad sobre todo porque es cierto que tengo muchos años pero me llevo muy bien con gente yo creo que de todas las generaciones porque hortas te lo puedo decir que con el hortas me llevo con el jeremy con maen con lópez me llevo también genial ahora contigo que no habíamos hablado mucho habíamos querido pero yo creo que soy de los que me llevo bien con todas las generaciones y luego pues eso con mi generación yo todavía pues eso hay amigos de 30 o 30 y pico años que sigo hablando con ellos y nos llamamos hermanos amigos somos hermanos entonces y además lo decimos fuerte y en alto y es que con esta chica que te digo que que me apunté a salsa y a bachata me lo dijo un día dice se nota cuando una persona es amigo tuyo o conocido pues yo con la gente de antes que me llevo genial nos saludamos con un abrazo y dos besos chico chica o lo que sea da igual somos como hermanos y nos damos un abrazo de estos de sentimiento y de cariño a un conocido le dices venga hasta luego que pasa si por encima y venga y hasta luego pero con gente de aquella época se nota enseguida yo creo que es algo no bien algo bien fuerte que hemos sentido una manera muy genuina y que bueno pues que hemos puesto todo el corazón en ello y también un poco ahora ya un poco más mayores pues desde la ingenuidad que teníamos en aquella época y y jugar y que te sientes súper vinculado súper identificado que eso también pasa muchas veces cuando vas a otras ciudades y guardes a alguien a mejor en mi caso que baila break y enseguida es como que si lo corregirás de toda la vida porque sabes que el estilo de vida muy parecido los valores no por la final eso también da mucho de valores de forma de estar en la vida de crear de divertirse yo creo que la gente más divertida que conozco se siempre ha hablado con fresh es gente del mundo hip hop es gente que está en el punto de que ser creativo de pasarlo bien y estar ahí todos en buen rollo como estamos ahora si quieres sentido una es que es lo que hace falta el buen rollo porque yo yo siempre he hecho yo gente que sume que reste me sobra bastante problemas tenemos ya en la vida como para encima aguantar aún toca huevos como y tú como como ves las mayores diferencias ahora ya cuando te acercas a las llans y y bueno cuando vas a un campeonato bueno cuando contas con la gente de cómo se vive ahora y cómo se vivía entonces pros y contras ventajas desventajas que a veces yo creo que siempre son las dos perspectivas yo imagino que empieza ahora como que a veces se olvida de que esto tiene de algo no que no ha aparecido así espontáneamente sino que tiene unas raíces y gente que a veces empezó a una altura que a veces le cuesta identificarse con las cosas de ahora tú ahí cómo te posicionas a ver él todo todo evoluciona entonces los contras que había antes era eso que la gente te veía y se retiraba para ellos eras un macate una especie de despojo social por esas pintas y ahora ya la gente lo ha conocido la tele se ve mucho con diferentes cantantes hay mucha más publicidad siempre algún elemento de break da igual en el estilo de música que salga en el vídeo musical hay algún elemento de break en el reggaeton en el trap en el pop siempre hay de fondo un bailarín que hace algún elemento de break o alguna cosa y ahora claro hay más información está en youtube está internet y antes todo eso no existía entonces ahora la ventaja es eso la información la gente también hay mucha gente que lo toma como un deporte porque hay gente que lo toma como un deporte hay sitios para entrenar y practicar y tal antes no entonces este punto más deportivo como lo veis no deportivo en el sentido de que haya un calentamiento hay unos estiramientos se intente pero bueno alimentarte dentro de cada vez como bueno para poder bailar lo mejor posible no esas cuestiones que ahora hay que pues era poner la música la escucha más y porque eso también lo he vivido tanto yo como lo que vamos como los de mi generación no está un poco en esa transición de la chiscada a la lesión a ya calentarse un poco claro claro no nosotros era la chiscada directamente nosotros si nosotros es eso vosotros ya tenéis un poco más información pero nosotros era la chiscada directamente llegamos a la rancher nos sentábamos allí en el sofá o tal y ponían el tema y salían disparados se oía de fondo alguno pista que voy pegando berridos y un círculo en cuanto ya en alguno pista que voy y se abría el hueco rápido y entonces de ahí a que al día siguiente decías me duele aquí o me he hecho daño aquí o y ahora es eso ahora si no calientas dices quieto que me juego pero en todo sentido por ejemplo llegaste a entrenar en las vueltas de cabeza llegaste a entrenarlo ese movimiento de intentar dar vueltas aunque fuera yo intenté un asco gorros o a pelo porque también había yo lo intenté un par de veces en el suelo de rancés a pelo y y me hice un poquito de quemadura y dije mira esto déjame para que porque todavía alguna señal tengo aquí en el hombro de tirar algún molino pues eso en asfalto y en algún sitio y cuando te levantas pues a la todo raspado toda la piel levantada y por eso de la chiscada dice el barba sí 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 entonces bueno el hecho de que la gente ahora pues bueno tenga un punto esa doble cara de de amor deportes creo que estás con tu cuerpo pero al mismo tiempo está sintando bailar no y al mismo tiempo tendrá posible crear también algún elemento algún movimiento entonces como lo como lo más viendo desde este punto de vista es de esa evolución de que bueno que por un lado los elementos están separando por otro lado parece que ya el que baila break y no es muy especializado todo muy técnico claro eso es que antes es eso antes que lo que hacíamos era pues eso vivíamos la cultura si uno se iba a pintar un grafo pues venga vámonos con este y no se vamos vaya con él que nosotros íbamos a bailar pues él se venía con nosotros y y así era más eso el grupo de hermandad y estar todos juntos y compartir ratos juntos y llegasteis a echar algún pique entre gente que empezara a bailar y vosotros o algo por el estilo alguna algún pique entre vosotros o simplemente cuando bailabais salidas individuales y ya está no algún pique echábamos el araujo y yo siempre estábamos de pique porque siempre luego pues lo típico como había días que él no podía venir o yo sí y te había sacado un truco nuevo y decías que te voy a picar aquí y no sé qué no sé cuál y le haces el truco nuevo y cucagrón pero ah lo saqué ayer que como no viniste es capullo pues mira te lo has perdido y tal pero así para eso empapotearlo y poco más luego ya me llaman y ya estaba está guay esa competencia ahí que ayude un poco a mejorar y bueno siempre desde desde buen rollo y tal que guay y tú por ejemplo ahora cuando ves una pues es un campeonato de break alguna batalla que puedes ver en youtube aquí le das más valor le gusta más a lo mejor si te fijas en los pasos de arriba de del vivo y si es musical la espectacularidad del movimiento como lo ves tú como es tu visión ahora cuando ves a un vivo y ahora bien me fijo me fijo me fijo en todo pero si lo que tú dices me fijo un poco en como como yo lo vivía así como lleva los tiempos como marca los golpes me fijo bastante en eso pero también en la espectacularidad de los movimientos es que hoy en día no se puede comparar con lo que yo vivía ahora hay unos movimientos que es que dices pero perdona esto se puede hacer yo tengo menos flexibilidad que un azulejo porque en aquella época más fácil partirme que doblarme en aquella época con el movimiento así más espectacular así el movimiento que porque se nos acaba era bueno el el mejor de ahí de la escena mejor en mi época por ejemplo era cuando estaba empezando el artista de codos tal pero quizás a lo mejor en tu época entonces si ya había gente que hiciera americanos los olímpicos vamos que que también eso no hemos hablado sería interesante cómo llamabas a los pasos y todo eso que eso también algún algún olímpico intentamos y algún olímpico lo que pasa que si hacías uno si te salían tres seguidos ya eras un fenómeno los molinos los molinos los molinos lo mismo si la base y seguidos ya eras una puta máquina y luego pues llegó el araujo y se sacó el mortal para atrás a ver si se sacó el mortal para atrás y los mortales para adelante los hacíamos todo el mundo y tal igual pero llegó él y se sacó el mortal para atrás y dijo el dios araujo ha hecho un mortal para atrás ya estaba liada sí guay y turbinas te das cuenta las turbinas y a lo mejor en esa época allí hacía lo que tú dices hacíamos el reloj el reloj a una mano no sé si también la rueda que es lo que ahora se llama existe el seis pasos que en aquella época no tenía ni idea y hacíamos un amago de lo que eran los potros dentro de los potros pues la rueda que era como eso el seis pasos pero bueno abriendo el cuerpo y de aquella manera yo creo que nosotros luego le poníamos nombres raros porque le poníamos la cucaracha o la tortuga al dar vueltas con la espalda encogido hacíamos la tortuga porque era como la tortuga dando vueltas con el caparazón la cucaracha pues eso dando vueltas así el disco que era como dar vueltas sobre una mano como si hicieras lo de la foca clavabas clavabas lo que vosotros hacéis la foca y entonces nosotros poníamos un guante o un trapito o algo para darle un poco de y dábamos vueltas alrededor y algunas veces dabas un brinquito y lo cambiabas y acababas terminando con una rodilla solo a ver si lo de las vueltas de rodillas también lo he visto yo por ahí bastante como dentro de lo que es el all school la gente que baila a los de madrid city breakers de los primeros grupos que hubo en españa hacían esas vueltas de rodillas que también quedan muy guays pero bueno y vosotros cuando salíais habíais un movimiento y os tirabais no yo creo que en esa época era lo que se hacía eh yo recuerdo cuando veía ctsb los bloques incluso los dos al inicio mejor llegabas te hacías unos molinos y te salías luego yo creo que ibas hacías el movimiento estrella posiblemente algo más de power y ya te salías o ya hacéis intentabais marcar top rock bailabais arriba y luego ya ibais al suelo y marcabais bueno pues unos molinos por ejemplo muy buenas nosotros el top rock no no yo no recuerdo hacer top rock yo recuerdo pues eso marcábamos unos pasos de de popping o de locking o de funky según el ritmo de la canción y cuando entraba a lo mejor el estribillo que te motivaba un poco más o tal o no te cuadraba con algún paso de arriba es cuando le metías un potro le metías lo que te viniera en ese momento a la cabeza decías bueno pues según estoy haciendo esto me cuadra más meterle un molino o me cuadra más meterle aquí una turbina o meterle un un olímpico o lo que sea o un mortal y ya está y me quedo tan ancho y todos los que bailabais ya en esa generación hacís más o menos los mismos movimientos o ya alguno se empezaba a especializar en en alguno de ellos incluso intentaban crear algo o directamente más o menos o bailabais juntos pues más o menos todos hacíais imagino que molinos el disco si más o menos hacíamos lo mismo pero bueno luego lo que hablábamos el araujo se tiraba el mortal para atrás yo nunca lo tiré yo no me parto la crisma el araujo se marcaba el gusano pero no se marcaba potros por ejemplo yo cada uno si se iba especializando porque tú también tuviste una en una parte muy de popping ¿verdad? si yo tuve yo creo que de los que de aquella época yo creo que el que más bailaba arriba y más más rap más pop y más funky hacía era yo y en aquella época yo creo que sí que yo era el que más arriba marcaba cosas que guay y Locking también me decías que también habíais porque yo creo que en Zamora nunca he visto a nadie que hiciera Locking yo en persona siempre he visto bueno pues en aquella época que estaba todo un poquito mezclado pues gente que de arriba te marcaba mejor un poco de sport de popping y luego incluso bajaba y te dio los molinos unas estrellas pero nunca he visto ver a alguien haciendo eso pues el Locking ¿no? que que guay algún paso si me marqué ahora creo que si me pongo no lo conseguiría porque estoy oxidado y necesito tres en uno y es interesante pero si algún algún paso también marcábamos mucho porque luego en los 90 la serie del Príncipe Veler mucho paso el running este que hacía el Príncipe Veler y pasos de esos chorras que hacía también copiábamos mucho mucho por ahí de los vídeos y cosas así ¿Y de alguna otra disciplina? con muchos b-boys a lo mejor incluso de artes marciales de capoeira de gimnasia artística ¿Vosotros también teníais alguna influencia que fuera diferente a los videoclips como tal? ¿Estabas ya comentando Michael Jackson por ejemplo? Sí, teníamos pues eso porque como le gustaba le gustaba Domingo Michael Jackson nos tenía afecto con Michael Jackson y venga Domingo enséñanos un como un cualquier o enséñanos esto enséñanos otro pero lo demás poco poca información teníamos en aquella época desde luego para que en el sentido nosotros también las primeras los primeros vídeos que hemos tenido fuera de lo que era la escena local de Zamora que había en aquella época ya el 99-2000 pues fue bueno gracias a los bloques y todo se ve y luego bueno pues a la parte del 98-99 que bueno pues eso ya teníamos el lujo en esa época que era un poquito más habitual tener un VHS y ahí era pues una persona cogía el VHS una semana yo me acuerdo y se la veía y bueno iba a entrenar que volaba ¿no? de la motivación ¿no? lo que es el tener pocos estímulos del baile tienes una hora que se ve un vídeo de una hora y media a dos una hora y media por ahí regrabado un montón de veces casi te tenías que dejar ahí en la vista y luego ibas bueno pues de aquella manera a bailar y en vuestro caso era más difícil es decir que a lo mejor serán cachitos pequeñitos de videoclip o de pues eso no sé si las noticias alguna vez visteis algo de break que a lo mejor sacaron alguna noticia de bueno en Madrid o en Nueva York ha salido este nuevo baile bueno pues cuando empezó cuando empezó el Ensi Randy y DJ Yonko con la famosa canción de Dave Pijo y el rap de la Milly y canciones que eran más rap reivindicativo porque antes era más rap reivindicativo y esas cosas y bueno veías alguna cosa y te fijabas pero también estamos en la ciudad pequeña y poca información llegaba llegaba más pues eso yo creo que el que más información y más música manejaba era el Ramón Ramón porque ya en aquella época a partir de Ramón empezamos ya a escuchar grupos tipo los Onis y grupos así más fuertes que en el 89 por año fue también como el año de esos recopilatorios de Rapi Madrid que vamos de diferentes grupos de la escena así que no sé si en aquella época vosotros ya empezabais a relacionar o ya tenías un poco claro por lo menos si ya no el baile eso fue quizás más difícil posterior lo de mira esto es poping esto es lo que esto es breaking los elementos de mira esto forma parte de una cultura que se llama hip-hop hip-hop y que tiene esos cuatro elementos vosotros eso no tenéis claro en aquella época en el 89 si no eso sí porque ya te digo que gracias a Ramón nosotros esa información la teníamos de que el hip hop era una cultura que manejaba los cuatro elementos lo que pasa que luego es eso nosotros bueno cada uno ahora sí ahora se han separado pero nosotros allí cada uno estábamos todos juntos porque lo mismo que con el rollo de los skate los de los skaters muchos venían con nosotros y algunos pasos se marcaban ya te digo yo algo algún truco me tiré con la tabla y siempre andábamos grupos mezclados sí 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 la verdad que me está comentando por aquí jeremy denis dedicado del crimen poder oscuro viral rap estado crítico estado crítico sí todos los grupos de antaño ya te digo que luego del rap en español pasamos más al rap pues eso y que se ha hecho así que si el país house of pain nonis grupos un poquito más fuertes más cañeros ya de sí 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 de renombre gracias a mont ya empezamos a escuchar porque como veíamos aquí al lado sobre todo canario ramón y yo en casa de ramón nos juntamos tardes y tardes y nos ponía allí discos y nos ponía música la verdad él porque tenía esa información pues yo le preguntaré a él ojalá pueda entrevistarle y poder también compartir para saber un poco también de dónde él conseguía todo eso en una ciudad como zamora donde el movimiento todavía estaba en pañales de cómo él estaba tan adelantado a su tiempo y tenía tanto yo creo que él aparte que ya conocía a hermosa y a esta gente ya traían la cultura de atrás yo creo que porque también ramón fue el que se puso en contacto con el varas yo creo que es porque tiene familia en palencia y en y en madrid y tal y entonces él al estar y ir algunas veces allí y tal pues veía el rollo de otra manera la cultura de otra manera sí 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 se debe tener un familiar porque por ejemplo Zeta que es uno de los grandes pioneros de hip hop en españa que es de nación zamora pero si no me equivoco creo que él se ha criado y él ha amado el hip hop ya directamente en madrid que es uno de los algo no sé si alguna vez quizás pues había venido aquí a ver a su familia y a lo mejor había traído algo de info y a lo mejor alguno de vosotros habéis tenido relación con con él y bueno pues hablando de cambiando un poco pues hubiera sido mejor una fuente posible también de información no yo no recuerdo haber coincidido con él ya te digo yo con el que más recuerdo haber coincidido ya te digo es con el varas y con alguno de salamanca pero no recuerdo el nombre porque ha sido veces así fugaces y y ya te digo pero sí el que más contactos tenía para música y para cosas era Ramón muy bueno y entonces desde tu perspectiva ahora ya pues más madura y después un poco de cómo tú lo has vivido esto de que los elementos ya actualmente pueden ser un poquito más separados ¿cómo lo ves? hombre yo lo he ido viendo a lo largo del tiempo porque ya te digo que como como he ido teniendo contacto con todos con toda esta gente y os he ido conociendo más adelante pues lo he ido viendo que es eso era normal que el que le gustaba bailar le gusta bailar y se queda solo con el baile el que le gusta pintar pinta y el que le gusta poner música como a Jeremy pues es un friki como Jeremy mira esa música y no le hable y si quieres algo de música en Zamora pregúntale a Jeremy que es una enciclopedia con patas el tío ahora hay que claro no hay duda aquí siempre nos está cuando tenemos alguna duda siempre con alguna canción se la trariamos y él os ayuda ahí siempre a sacar el título si te dice el título y el año y en qué disco está el tío que bueno a la gente que está empezando si te quisieras dar algún consejo qué les dirías a esa gente que se está acercando pues tanto al break como al rap al graffiti tú qué les dirías un poco después de tu experiencia y si te pidiera un poco bueno coméntame con esto cómo cómo me aconsejarías un poco empezar en la movida vale pues yo le aconsejo que si le gusta que lo haga y ya está y pa'lante y que le importe hablando mal una mierda lo que le diga a la gente si le gusta hazlo si no estás haciendo nada malo si estás bailando o estás pintando o estás cantando hazlo si te gusta hazlo y pa'lante si es lo que te gusta es tu sueño es lo que te apetece hazlo es así de simple y le dirías que calentara si eso vamos calienta calienta te pongas gorro que si no luego se le queda aquí la marca y el boy que eso luego no se quita eso es como un tatu de b-boy cuando haces aquí tienes de dar tanta vuelta a la calienta las marcas en el hombro de los molinos las llevas de por vida también que bueno sí 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 totalmente y bueno y tú por ejemplo tienes vídeos tuyos bailando mejor de antaño grabado que eso sería también todo un lujo y dios creo bueno creo no hay un vhs de una fiesta del 95 que se hizo cuando vine yo de la mili que la prepararon para eso tipo fiesta de bienvenida y cuando llegue para marcar los bailes sale bailando el araujo sale bailando el murphy sale bailando domingo haciendo las tiene las tiene el cabrón del jeremy que se las he pasado a ver si las podía pasar la dvd un tesoro de poder ahí ver el primer vídeo de gente de zamora bailando break es lo que ha hecho lo que ha hecho hay un trozo que ha hablado con el bueno ha hablado jeremy y no quiere que salga sale speedy que yo creo que tenía 12 años el speedy sale haciendo ahí un poco pero le da vergüenza y no quiere que se vea y entonces Entonces, como la cinta es mía, voy a respetar su... Sí, bueno, luego se puede cortar su cacho, ¿no? Y ya está. Su amistad, sí, no lo voy a sacar ni lo voy a enseñar. Yo tengo pre-amail. De cualquier forma, es que siempre se puede... Que bueno, pues eso para la llave, eso es para la parte de proyecciones, como está diciendo aquí Sace, sería un lujo poder ver ese primer vídeo y podemos quitar la parte de los que no quieran salir. Y bueno, igual de graffiti, de rap, ¿no? Que consta que hay por ahí un concierto de la Ramsés, de sector criminal y... De diciembre del 93, que también es mío el VHS. Y lo tengo yo y, bueno, lo tiene Jeremy. Y son tesoros que vas guardando. Yo, por ejemplo, tengo guardada... Perdón, que se va a cortar en tres segundos, ahora seguimos, ¿vale? Bueno, vamos con la segunda parte, ya para despedirnos. Aquí con Marco, a.k.a. Agonías. Bueno, vamos ya con... Buenas López. Aleph. Tenemos la siguiente entrevista con él. Bueno, ya tenemos por aquí también a... Vamos ya con la segunda parte. Muy buenas nuevamente. Parece que ha cambiado esta... Antiguamente los vídeos se compartían en el story, y me salió ahora como la opción de ponerlo en Instagram TV. Así que no sé, ya luego miraré esa parte técnica para poder volver a escuchar tu entrevista y buscar ahí todas las referencias y todos los nombres para, bueno, tirar aquí un poco del lazo y poder también hablar con... Pues eso, con esta segunda generación anterior a la tuya, ¿no? Tengo aquí los nombres, no se me olvide ninguno, eso, con Hermosa, ¿no? Con Miguel y con Fernando, con Feni. También poder ver un poco de dónde sacaron también ellos... Sí, es el punto de vista, siempre... Siempre mola saber el punto de vista. Bueno, esto es un poco como en búsqueda del árbol genealógico, ¿no? Aquí esto de las diferentes generaciones, nosotros, vamos, seríamos de la quinta y la ZSB y los bloques serían de la cuarta. Entonces serías un poco mi abuelo. Un placer aquí, en el buen sentido de la palabra. Lo buen sentido. Qué guay, qué lujo y qué suerte poder hablar contigo y poder entender un poquito mejor cómo era en esa época y que también gracias a vosotros, pues, habéis sido de gran influencia para gente que ha seguido posteriormente. Al final es de lo que se trata, de poder conocer los orígenes y poder aprender un poco de todas las generaciones. ¡Cabrón! Bueno, pues, no sé si es alguna última cosa que quieras comentar. ¿Alguna última palabra aquí para toda la gente que nos ha estado siguiendo? Darles un saludo a todos. Gracias por apoyar esto, seguir con esto, ver los directos, que también es importante tener un ratito para ver los directos. En esta época en la que vivimos, ahora no, porque por el coronavirus tenemos que estar más en casa, pero en la época que vivimos, que vivimos tan ajetreados que no tenemos tiempo para nada, solo para estar con el móvil ahí, venga, ya tengo, a las redes sociales. Ya esto es lo otro. Pues eso, gracias por apoyarlo y tener un ratico y estar aquí acompañándonos y disfrutando de este rasgo de recuerdos. Por ahí siempre dicen, que baile, que baile, es que no tenemos música, no tenemos hoy a Jeremy. Si tuviéramos aquí una conversación a tres, se nos pondría Jeremy a los platos y nos lanzamos los dos. Hacemos aquí un pique intergeneracional. No tenemos sitio, pero lo que hablamos, si montamos una buena, yo os prometo que algo me marcaré. Vemos ahí. Tendré desosidarme unos días antes. Eso, eso, yo también, ¿eh? En ese sentido, tú vas a ir mintando media hora, así un poco... Pues sí, vamos, la semana que viene tendremos a Hallett, vamos también un poco a conocer también más la escena actual, el rap, ¿no? También yo creo que es muy interesante, pues tanto conocer lo que hay ahora, como lo que fueron los orígenes, y bueno, poner todos un poco en comunicación y entender todos los puntos de vista y enriquecernos entre todos. Yo creo que eso... Están por ahí comentando Jam en la fase 2. Qué guapo. Sí, sí, ojalá, ojalá, ya de cara al próximo año, ¿no? Mira, a ver, ya está el cabrón del mael, con el techo un pique. ¿Cómo se pica con el cabrón? Bueno, bueno. Pues bueno, pues, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por haber compartido este rato, era un placer, esperemos poder seguir compartiendo momentos, siguiendo en contacto, y ojalá que sí, al final, podemos llegar a cabo la jam, poder hacer una mesa redonda, hablando entre diferentes generaciones, yo creo que sería algo guapísimo. Y entre otras actividades que se pudieran hacer, claro. Así que, bueno, un fuertísimo abrazo para todos los que estáis ahí. Luego ya sabéis que tenemos el email 980hiphop.com donde ahí podéis mandar vuestras fotos, vídeos, para que así las vayamos soltando en el Instagram, que ya sabéis que día a día solemos poner alguna imagen. También gracias a Marco, que nos ha compartido ahí unas joyas. A ver si quieres poner alguna más, la envías y la vamos soltando. Tengo que buscar en el trastero, que está ahí cogiendo polvo todo, ya te digo. Ya te digo, los VHS los tiene Jeremy, a ver si consigue digitalizarlos, porque ya hay pocos VHS por ahí para poderlos visionar. Sí. A ver si los digitaliza y... Ojalá, ojalá. Ojalá vamos a echar un vistazo. Mis vídeos así de aquellas épocas para podernos ahí poner en vuestra piel y, bueno, poderlo disfrutar. Así que, nada, muchísimas gracias nuevamente y, bueno, sobre la semana que viene volveremos con otra entrevista a las seis domingo. Y, bueno, mucha paz, respeto para todos y que os cuidéis, que eso es lo importante. Un abrazo para todos. Chavales. Chao, chao. Chao, chao. Venga. Chao.